Buenas noches para todos, agradecerle la paciencia y la espera. Terminamos dos importantes reuniones. La primera que se está llevando adelante de las 5 de la tarde con la Junta Nacional de Emergencia, con miembro de la Junta Nacional de Emergencia, ampliada con los ministros, y la otra que se dio paralelamente con las autoridades de los distintos partidos políticos, que la situación ameritaba compartir la información y las decisiones. Estamos en una fase distinta de la que venía atravesando el país a partir de los 4 casos confirmados, y por ende esa fase amerita un cambio de actitud y un cambio de acción por parte del gobierno. En ese sentido hemos estado trabajando bajo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hemos estado analizando los procesos más exitosos de países que ya vienen teniendo este virus hace varias semanas, y en ese sentido hemos tomado algunas decisiones. Obviamente adelantamos que no alcanza con las medidas que tome el gobierno, que ya se las vamos a mencionar, que es muy importante contar con la población, con la concientización de la misma, con la solidaridad, sabiendo que este virus afecta mayoritariamente a los adultos mayores. Y en ese sentido el orden de prelación, el orden de importancia, va a ser aquellos que puedan ser castigados más duramente por el coronavirus. Hemos trabajado sobre cuatro ejes. En ese sentido, la primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. En segunda instancia, vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras, implicando esto una cuarentena obligatoria para aquellos pasajeros provenientes de países declarados de riesgo o sintomáticos. Al mismo tiempo la prohibición de descenso de pasajeros y tripulantes de crucero. Internamente, hemos decidido la suspensión de todos los espectáculos públicos. Tenemos prevista la suspensión del control de asistencia en todos los niveles de enseñanza pública y privada. La exhortación a los ciudadanos que presenten síntomas o dudas sobre su situación sanitaria a solicitar asistencia en primera instancia a domicilio y no concurrir necesariamente a un centro asistencial de salud. Y por último, una campaña de concientización e información explicando las características del virus y los hábitos y costumbres necesarias para prevenir la propagación. Queremos agregar que estamos ante una situación compleja, pero la capacidad que tenga la población de asumir esta situación siguiendo los lineamientos, sin tomar actitudes que no son recomendadas, entendiendo la seriedad, pero con el debido criterio, estamos seguros, como siempre lo ha hecho nuestro país, que vamos a poder mitigar fuertemente los efectos negativos que están teniendo en otros países del mundo. El gobierno y la ciudadanía, una vez más, hay en estos días en el mundo ejemplos a seguir y de los otros. Apelamos a la sabiduría, a la madurez del pueblo uruguayo para saber afrontar esta situación. El gobierno de manera transparente y cotidiana va a informar la evolución del virus, la evolución de los pacientes y cualquier otra novedad al respecto. Así que ya agradecerles por lo que van a hacer, agradecerles a los medios de prensa por la difusión seria de este evento que estamos atravesando, lamentablemente. Presidente, abrimos un espacio de preguntas, cuatro preguntas y por favor... Gracias. Gracias, presidente. Leonardo Luzzi de Canal 4. Las primeras medidas que están decidiendo ustedes, si las puede ampliar un poco en los detalles, ¿qué significa bien declarar la emergencia sanitaria y qué significa el cierre parcial de fronteras? Claramente lo primero determina una situación país, así como se ha declarado emergencia en otros ámbitos u otros rubros, la emergencia sanitaria habilita o nos impulsa a tomar las medidas subsiguientes. Estos países declarados de riesgos sintomáticos sin entrar en la casuística, básicamente son algunos que la propia Organización Mundial de la Salud así lo determina y son otros en los cuales han habido una multiplicidad de casos con los cuales Uruguay tiene contacto diario por frecuencias aéreas, etcétera, etcétera. El listado lo van a tener en el comunicado ampliado de los países a los cuales nos estamos haciendo referencia. Presidente, por aquí, Nicolás González de BTV Noticias, gracias por estos minutos. La pregunta es, ¿cómo se va a actuar con las personas que estuvieron en contacto con estos 4 pacientes detectados con COVID-19? O sea, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo considerando que estas personas vinieron en un avión desde Milán y además hay 2 de ellos que están en el departamento de Salto y hacia ese punto del territorio se tuvieron que trasladar en algún medio? ¿Cómo es el tratamiento con ellos? Bueno, en ese sentido, estas personas que hayan estado en lo que definimos como contacto directo a menos de un metro de estos pacientes positivos, son potencialmente candidatos a una cuarentena de 14 días y los exhortamos a que si presentan síntomas, concretamente fiebre, más algún síntoma respiratorio como puede ser dificultad respiratoria, tos, seca o rinitis, consulten rápidamente con su prestador y en este sentido exhortamos a que lo hagan a nivel domiciliario, especialmente porque de esta manera se evita propagar o contagiar o transmitir este virus a pacientes que estén en sala de espera. Por lo tanto, pensamos que esta ha sido una de las medidas exitosas en los países escasos, el tema de que la consulta se haga en el propio domicilio. Buenas noches, Rafael Guardia de Canal 5 TNU. En estas horas se ha visto gente que acopia alimentos, acopia determinado tipo de pertrechos, ¿cómo se le asegura a la gente que va a disponer de los elementos necesarios para la prevención, por ejemplo, alcohol, etcétera? ¿Y se puede asegurar la alimentación, que no se van a cerrar los comercios como ha ocurrido en otros países? ¿Cómo se lleva calma a la gente? Te agradezco muchísimo la pregunta, porque es parte de nuestra preocupación. Veíamos fotos en las redes de gente sobrecargando sus compras, sus carros, y en esto hay que ser solidario, hay que ser generoso y saber que todos los uruguayos de alguna manera necesitan en estos días abastecerse como se hace comúnmente. No estamos ante una situación inminente de ese tipo de descripción de situación. Y por eso a lo que apelábamos hoy de manera civilizada, madura, asumir que estamos en una situación compleja, pero que si hacemos lo que debemos hacer y podemos hacer como gobierno y como nación, seguramente podamos tener efectos bastante menores a los de otros países. En ese sentido, este tipo de actitudes que son comprensibles, pero nosotros las estamos tratando de desestimular basados en que no hay una necesidad real de que así suceda. Si hay una necesidad real en algún momento, el gobierno lo va a decir. Por eso es muy importante la comunicación que tengamos en estos días. Transparente, clara y verídica. En ese sentido, apelamos a la calma dentro de una situación compleja, a la calma de la ciudadanía. Señor Presidente, Martín Lez de Subrayado de Canal 10. Le quiero preguntar a propósito de una de las medidas que usted acaba de anunciar y que tiene que ver con la suspensión de todos los espectáculos públicos, porque eso parece que está bien claro, pero también está clara la inquietud, la preocupación de mucha gente que no teniendo actividades públicas, tiene sí reuniones, encuentros de carácter privado que puedan reunir a mucha gente y que tal vez necesitan una orientación, una señal de cómo actuar en ese sentido. Me estoy refiriendo incluso a actividades que están programadas y que se está pensando, se está anunciando que van a quedar sin efecto. La recomendación es suspenderla. Claramente. Es más, no sé dónde está Sebastián Bausá, que estaba acá con nosotros. Estaba hasta este momento llamando a clubes deportivos que estaban organizando este fin de semana actividades, hay de todo índole, fiestas tradicionales. La exhortación es a no juntar gente, a no aglomerar gente. Después podemos entrar en las cifras que se manejan, más de mil, pero como todo, cuando uno dice una cifra es arbitraria. Entonces, lo mejor es en estos tiempos, inclusive quien habla, abstenerse de reuniones multitudinarias. Bien. Finalizando esta conferencia de prensa, le agradecemos al señor Presidente y al resto de las autoridades. Ahora nos vamos a dar la oportunidad de un par de preguntas más. Bien. Gracias, Presidente. Natalia Góldir, el observador. La consulta es si pueden detallar de qué países específicamente se tienen que tomar precauciones para aquellas personas que están regresando a Uruguay. Sí, concretamente los dos casos de Salto provienen de Italia, del norte de Italia, más concretamente de Milán. Y un tercer caso de Montevideo también procede de Milán y un cuarto caso procede también de Barcelona. En ese sentido, lo que queremos decir es que en este decreto que estamos realizando en este momento con el Consejo de Ministros, los países que Uruguay considera de riesgo a estos efectos y en este momento sabiendo que es una situación dinámica, no es una situación estática. Como lo dijimos antes, en la primera fase estábamos de alerta y de preparación. Ahora es la fase 2 que es riesgo de propagación. Sin alarma, pero sabemos que cuanto más agudas sean las medidas en este momento, menores van a ser los impactos en la población. Los países que pueden ser riesgosos son los siguientes. China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, España, Francia y Alemania, por el momento. Esta lista se va a actualizar con la dinámica que exige el momento. Hace un ratito nada más, Telemundo tuvo la oportunidad de hablar con una de estas pacientes que está afectada por el virus y ella de algún modo manifestaba una preocupación porque dice que planteó en varias oportunidades que quería que se le hiciera este control, este examen y había habido una negativa. Quería saber si esto fue un error de procedimiento, si no estaban dadas las condiciones, por qué es que se da esta situación. Aunque estábamos reunidos, tuvimos tiempo de tomar contacto con esa noticia también. Se podrán imaginar que no hemos tenido tiempo para empezar a analizar la veracidad o cómo se llevó adelante ese relato. Lo vamos a hacer. El subsecretario de Salud que está sentado ahí, apenas tomamos contacto con esa noticia, llamó a esta persona, está en contacto, le suministró a un médico en las próximas horas, pero si ese relato es cierto, veremos. No quiero entrar a la casuística porque tengo entendido que ese paciente, esa contagiada, es de un centro privado. Entonces tenemos que analizar si realmente hubo intervención de un centro privado, hubo intervención del Ministerio de Salud Pública o debió haberla. Con mucho gusto, entre todas las tareas que tenemos ahora, que es prevenir, que es tratar de cuidar a la población, también vamos a ver la veracidad de esos hechos. Y de serlo, vamos a tomar las medidas correspondientes que ustedes se van a enterar. Hasta fin de semana santa de turismo, esta medida preventiva, y después estaremos en contacto con la población para analizar eventualmente las mismas, el seguimiento u otras medidas. Por ley, hay una exigencia de que se cumpla con ese aislamiento previsto de 14 días. Gracias. Gracias.